Hola, bienvenido a tu canal, Mundo Hoy, donde hoy hablaremos sobre... La Iglesia Católica entra en el debate sobre reelección en República Dominicana. La Iglesia Católica en la República Dominicana ha entrado en el debate sobre una eventual reforma constitucional que permita al presidente del país, Danilo Medina, optar por un tercer mandato consecutivo. En la lectura del Sermón de las Siete Palabras, el pasado Viernes Santo, los sacerdotes lanzaron duras críticas a los que, a su juicio, pretenden perpetuarse en el poder, aunque para lograrlo haya que pisotear una vez más la Constitución. Gobierno Iglesia Católica. La situación que estamos viviendo en este momento es lo más parecido que en un poquito más de medio siglo de ejercicio del periodismo aquí he visto. Es lo más parecido al deterioro de las relaciones de la Iglesia con la dictadura de Trujillo. La Iglesia respaldó a la dictadura durante un tiempo. Se firmó el concordato con Pío II, Trujillo y Pío II, en fin. ¿Y cuándo cambió eso en el 60? Con la trascendental, la famosa carta pastoral de los obispos reclamando libertad para los procesos políticos. Eso era un atrevimiento demasiado grande. El que no vivió la dictadura no se imagina el acto de heroísmo que fue aquella carta pastoral. Con frases que son inolvidables, rogamos por la libertad de los presos políticos. Decir aquí que aquí había presos políticos, que los había y de sobra, ¿verdad? Y torturados y todo, pero nadie se atrevía a decirlo, eso no se podía decir. Y además, ellos no se quedaron en la carta pastoral. Ellos entonces se la mandaron a Trujillo con una carta explicando por qué habían hecho esa carta pastoral. Y hay una frase ahí que es inolvidable. Ellos citan a Santo Tomás. Diciendo que el deber de la iglesia es llorar con los que lloran. Esa frase a mí no se me olvidó. Llorar con los que lloran. Que esa es la responsabilidad de la iglesia. Bueno, eso es lo que han hecho los obispos en esta oportunidad. Y en aquella oportunidad, ¿cuál fue la consecuencia? Abrieron una campaña de difamación contra los obispos. Y una campaña hostil insultándolos todos los días por Radio Caribe, por los medios de comunicación. Algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora. Entre las organizaciones que han mostrado su apoyo a la postura de la iglesia está la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finghouse, que, aseguró, representa un grito de alerta dirigido a todos los responsables de instituciones del Estado. Mientras que el coordinador del Foro Constitucional, Nami Rodríguez, señaló este lunes en un comunicado que en el país no hay condiciones para una reforma constitucional, e instó a Medina a hablar al país para disipar los nubarrones de dictadura que se vislumbran en el horizonte político dominicano. Por su lado, la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de abril de 1965 anunció hoy que el próximo 30 de este mes se manifestará frente al Congreso Nacional en contra de una eventual reforma constitucional. Funcionarios y legisladores oficialistas, sin embargo, critican a los sacerdotes y afirman que el país vive en total democracia. Aunque la Constitución del país prohíbe expresamente a Medina buscar un tercer mandato, este informó en agosto del año pasado que en marzo de este año iba a fijar posición sobre una eventual reelección de cara a las elecciones de mayo del próximo año, lo que no ha hecho. El gobernante llegó al poder en 2012 y resultó reelegido cuatro años más tarde tras una modificación constitucional en 2015.